¿Qué es la economía digital? Ni a nadie. Es una sorpresa buena para la economía, para nuestro pueblo. El bolívar digital, la economía digital. Si nosotros logramos el año pasado llegar al 77% de la digitalización de la economía, yo propuse año 2021 100% de digitalización de la economía. Año 2021 es nuestro año. El año de Carabobo, el año de la independencia, el año de las luces, el año de la libertad, 2021. Y bueno, en ese sentido de la economía digital, reconociendo que tenemos un 22% de la economía, fundamentalmente del comercio. Bueno, que se está moviendo en monedas convertibles, en divisas, en economía de guerra tenemos, en economía de resistencia. Y consiguió una válvula de escape por la vía de la circulación de divisas. Eso va a tener su etapa. Su etapa. Eso es una etapa que estamos viviendo de la economía de resistencia. Del máximo nivel de apretada que nos echaron. Y demostramos que la aguantábamos esa y cuatro más. Bueno, yo di la orden, autoricé la apertura de cuentas en divisas convertibles. Aquí tengo una tarjeta, me mostró Delsi. Una tarjeta del Banco del Tesoro. Una tarjeta digital, como ustedes saben, donde cualquier persona abre, por ejemplo, una cuenta en dólares con cero dólares. La puede abrir y después aportarle 100, 50, 200, 1.000, 2.000. Desde los que reciben remesas, por ejemplo, o los que hacen algún negocito y venden alguna cosa, lo pueden abrir y tenerlo en cuenta en Venezuela. Tenerlo en cuenta en Venezuela. Y hay un sistema de pago que, bueno, nos permite mover las dos monedas. La moneda del Bolívar, nuestra moneda nacional, con los ahorros y las cuentas corrientes en divisas convertibles, en dólares, en euros, principalmente en dólares. Aquí está esta tarjeta. Es el Banco del Tesoro. El Banco del Tesoro ha abierto lo que llaman Cuenta Moneda Extranjera Plus. Ya tenemos 20.000 cuentas abiertas, apenas en un mes. Y eso se va a expandir. Todo venezolano o venezolana debe saber que puede ir al Banco del Tesoro. Banesco tiene la cuenta verde. Banca Amiga tiene una tarjeta de débito internacional. Banco Nacional de Crédito tiene la tarjeta BNC en moneda extranjera. Y el Banco de Venezuela tiene una cuenta en moneda extranjera, está en pruebas piloto. Y usted puede ir a cualquier sucursal del Banco de Venezuela y abrir su cuenta, combinando, todo lo que se llama combinar, todas las formas de acción para el objetivo de reanimar la economía, mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y bueno, romper el bloqueo, vencer el bloqueo, vencer las sanciones con trabajo, con producción. También para aprovechar hasta el último recurso que hay por ahí. Aprovechar...